Hola Jennys, buenos días. Como siempre, es miércoles. Hoy toca nuestra entrevista. Tenemos hoy a Alberto Jiménez de Miss Cafeína y a Zahara. De Zahara. De los Zahara. Muchísimas gracias por venir chicos. Lo primero me voy a dirigir sobre todo a Zahara. Enhorabuena. Que somos todos ahora. Y tengo pene. ¿Es un chico y ya sabemos que es un chico? Ahora ya lo he dicho. Primicia total. Ya, qué mal, lo he dicho. Bueno, ya lo sabéis. No, estaba planeado. Ahora tengo pene. Siempre he querido tener pene. Quería empezar hablando un poco de vuestra relación. Sois muy amigos. Por lo que tengo entendido, os conocisteis en 2007, si no recuerdo mal. Tipo 10 de diciembre de 2007, tú ibas a cantar en un festival, pero al final no pudiste cantar. Pero tú lo sabes todo. Pues porque estoy muy bien informada. Es verdad, iba a ser nuestro primer conocimiento físico. Nos conocíamos de MySpace, porque antes, como éramos muy poquitos en MySpace, también teníamos en común a alguna gente. Álvaro era de Granada, ella vivía en Granada en aquella época. Sí, y fueron a tocar a Granada, yo me puse mala con las cuerdas vocales, no pude ir. Y ya nos reencontramos en Madrid. ¿Y alguna vez en todo este tiempo, en estos 10 años, habéis discutido? A ver, discutir, discutir... Discutir, no. Nunca hemos... No nos hemos peleado de dejar de hablar más. Exacto, ni enfadado, pero sí de... Lo que me ha dicho, eso sí. Ya es que por lo visto yo le he dicho algo que no sé qué... ¿Qué te dije? Es que quiero saberlo. ¿Puedo preguntárselo? Sí, claro. ¿Qué te dices? Es que a lo mejor es una chorrada, pero es más cosa mía. Pues estábamos grabando el segundo disco de MySpace, y entonces imagínate, estás en un estado de que quieres hacer lo mejor que puedas, no tienes la seguridad de que las canciones vayan a gustar a la gente y tal. Llegó y me dijo, esta canción suena al arrebato. Entonces era una canción mía que yo tenía mucho cariño y me quedé... Es la de Gigante, ¿no? Claro, claro, no, ahora lo cuento. Y yo ese día, claro, es como que viene al estudio a ver cómo grabamos nuestro disco y me viene a decir que suena al arrebato y me acuerdo que el resto del día que estuvo allí como que yo no le hacía mucho caso porque me había dolido mucho lo que había hecho. Pero meses después sí que es verdad que me mandó un mensaje y me dijo, al final es mi canción favorita del disco. Ni siquiera tuvisteis este tipo de discusiones cuando vivíais juntos en 25 metros cuadrados, que esto también lo sé. Es que ahí nos llevábamos súper bien. Tú estabas como con... Ay, con tus... Solteros. Solteros. Y con tus relaciones como que... Siempre me contabas tus movidas. Y yo estaba grabando el disco de La Fabulosa Historia. Era como muy bonito contarle todo el proceso. Y yo sí que recuerdo que cuando estaba allí, yo no sé si viviendo, pero la única vez que yo chale mucho, estábamos en una casa que era como esta habitación. Y yo se me ocurrió la brillante idea de tocar el día de mi cumpleaños. Y empecé a hacerlo como rutina anual. Estábamos en su casa y había muchas personas. Entonces yo tenía que bajar. Yo tocaba justo debajo, en búho real. Y estaba histérica, porque empecé a ponerlo muy nerviosa. No tenía el orden. Y entonces los eché a todos de su casa, incluido a él, que los eché también de su puta casa. De hecho, el camerino era mi casa. Porque recuerdo incluso una vez... Claro, claro. Que ella tocó muy tarde y me dijo, si quieres no vengas a verme, que ya me he visto muchas veces. Y recuerdo que le dije, yo me voy a dormir porque estoy muy cansado tal. Empecé a dormir y de repente abro el ojo y ahí... su bajista de aquella época entrando en mi casa a dejar algo... De todos modos, por mucho que seáis colegas y nos vendáis esta superimagen, tú sabes que tienes un poco el enemigo en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la última gala de los premios... Ah, sí, sí, sí. Ahora sacó aquel vídeo de In Memoriam y por supuesto salís vosotros. Pero a mí me parece divertidísimo. Me parece divertidísimo. Dijo que os habéis ido a un lugar mejor. ¿Realmente estar en una multi en un sello más grande es estar en un lugar mejor o...? Es que claro, como en cualquier relación de todo tipo es diferente. Ella ha vivido otra cosa diferente a la que yo he vivido. Nosotros hemos dejado de hacer un montón de cosas que realmente no nos interesaban, como distribución, buscar promoción y todo esto. Y nos hemos dedicado a grabar, a hacer música y a hacer giras. Y sí que es verdad que hemos tenido el apoyo y a gente que creía en el proyecto y no nos ha dicho en ningún momento tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Pero no nos hemos sentido prohibidos ni nada de eso. ¿Alguna vez en la discográfica, en cualquier discográfica, no tiene necesariamente que ser una multi, os han pedido que hagáis algo y habéis dicho, ni de coña, por ahí no pasó? Sí. Yo cuando estaba en Universal, a principio... Bueno, pero no me lo preguntaron. Si a mí me hubiesen dicho, quieres ser imagen de la vuelta ciclista y hacer todo esto, pues a lo mejor me lo hubiese cuestionado. Ya no sé qué habría dicho, sinceramente, porque fue una llamada de, ah, y eres la nueva canción de la vuelta. Entonces, pues ya está. Pero en ese periodo me pidieron, pero sí que dije que no, porque querían que hiciera playback, playbacks enteros. Porque en la vuelta ciclista de Nasen hice un playback karaoke, ¿no? O sea, era una banda de pavos que no han cogido una guitarra ni una batería en su vida. No había ningún cable en el escenario ni nada. No, no, ni uno. Pero yo supliqué que la voz fuera en directo porque me negaba. Luego me arrepentí mucho porque venía sin dormir, estaba foniquísima y me costó cantar la vida. Y dije, joder, joder... Bendito playback. ¿Dónde estuviera ahora un playback que me salvara? Pero bueno, lo canté como pude. Pero una vez me pidieron esto, que hiciera un playback en un programa de televisión muy, no sé cuál, pero como muy comercial de estos, no sé, algo de María Teresa o algo así. Y dije que no, que no, que playback no. Con el tiempo hay cosas que, pues en esa época que estás todo el rato como demostrando lo guay que eres, lo cool que eres, no harías. Y ahora con el tiempo que ya como que te da un poco más todo igual, dices, pues ¿por qué no? Esto sí es divertido. O sea, ya llega un momento en el que dicen, mira, yo ya puedo cantar con Rafael y no pasa nada. O yo ahora me puedo, a lo mejor hago un playback e incluso he divertido porque he cambiado todos los músicos. Y tiene gracia y sabes hacerlo de otra manera. Mira, todo al final es, cuando tienes seguridad todo lo puedes hacer, pero en esos momentos… Tú has dicho que no te planteas volver a una multi al menos de momento. ¿Tú te plantearías en algún momento volver a un sello un poco más independiente? ¿Al mío? Ahora nos va muy bien, pero yo sé que puede no irnos bien dentro de dos años y creo que estamos totalmente preparados para ello. Si de repente tenemos que hacer bolos en sitios más pequeños o hacernos nuestro disco, hacer un crowdfunding o lo que sea, yo creo que lo tengo muy presente por si pasa, ¿no? Miscafeín acaba de reeditar Detroit con unos cuantos temas extras. ¿Qué temas son? ¿Qué nos puedes comentar sobre estos temas? Pues mira, son dos temas que se habían incluido en un EP que se regalaba a la gente que compraba creo que las 100 primeras copias o así. Y que se quedó ahí, muy poca gente sabía de su existencia. Y luego tiene, incluye átomos dispersos que es la onda sonora de una peli. Y la colaboración con Iván Ferreiro, que es Osana, el single nuevo con Iván Ferreiro. De esta colaboración precisamente, quería hablar, es una de las frases yo creo que más llamativas de todo el disco, la de todos los santos mueven el rabo por ti. Pidió Iván, grabar esta canción, se lo propusisteis, teníais otros candidatos… Se lo propusimos nosotros, sí. Y ya nos había dicho que no hacía muchos años. Ajá. Pero no para grabar, sino para cantar juntos. Pero al largo de los años hemos estado más unidos, ha habido más entendimiento, él como que a este disco le ha gustado más y en cuanto le dijimos que queríamos hacerlo con él, a él le estaba encantado. Y la verdad es que fue muy divertido y muy bonito grabarlo en un estudio con él. En tu caso, Zara, tú acabas de publicar un libro nuevo. He venido a hablar de mi libro. Zara ha venido a hablar de mi libro. Es Teto Chaco. Un montón de palabras, que no estaban antes. ¿Cuántas palabras? Pues palabras creo que tiene ciento y pico mil, pero todas ya existían, no me he inventado muchas. Es un libro sobre la cotidianidad del amor. Yo no sé decirlo tampoco. Cotidianidad. Me cuesta un poco. Seguro que luego se reirán también por haberlo dicho mal o regular o lo que sea. Y es algo que me he preguntado siempre, ¿cómo se sobrevive al amor una vez que pasa como esta temporada de enamoramiento y vives un poco las miserias también de la otra persona? Me lo preguntas también. Es una reflexión. Bueno, aquí no voy a hacer spoiler, pero aquí lo llevan mal. Pero en la relación no lo sé. O sea, yo, por ejemplo, estoy casada confiando en que las miserias del otro me sigan gustando durante mucho tiempo. Pero si no, siempre te puedes divorciar. De hecho, fue lo que nos dijo la señora del juzgado. Le digo, hay muchos papeles, hay como muchas normas allí. Digo, ¡qué difícil! Y luego esto vamos a saber cumplirlo. Digo, pero, digo, esto es muy difícil. Y le dijo la señora, casi todas imposibles. Y luego dice, bueno, no pasa nada. Si todo va mal, nos divorciamos. Me dijo, solo hay una cosa peor que casarse, que es divorciarse. Porque te puedes volver a casar. O sea, yo creo que el problema es cuando te crees que la otra persona siempre es maravillosa y siempre va a estar así. Y eso no... O sea, idealizas ese momento del principio como algo que va a durar toda la vida. Si asumes un poco que... Te pases. Claro, es un poco ir preparado, ¿no? ¿Alguna vez has sentido esa presión social que hay de casarte, comprarte una casa, tener un hijo? ¿Has sentido un poco esa presión social? Sí que... no, porque siempre he dicho que no. Entonces, como era una respuesta muy rápida y que tenía como muy vehemente, ¿no? Sultaba el, no, yo no voy a tener hijos. De hecho, hay un titular en el periódico de Cataluña donde digo que no solo no voy a tener hijos, sino que nadie debería tener hijos. Y ahí me estoy comiendo todas mis palabritas. O sea, yo sí que me he casado por un motivo muy romántico, en realidad. Porque he encontrado a una persona que he dicho, hostia... ¿Con este sí? Con este sí. Y mira que he tenido relaciones muy buenas. Bueno, tus discos dicen lo contrario un poco, ¿eh? No, pero porque en los discos hablas de la... del pantano, ¿no? Vamos a... Alberto, el otro día me enteré de que tú participaste en Lluvia de Estrellas. Sí. ¿Ayer? A ver, no era Lluvia de Estrellas, era Menudo Show. Ah, era Menudo Show. Que era la versión infantil. Ah, o sea que eras pequeñísimo. 12 años creo que tenía. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de ese paso estelar por la televisión o...? Cuando eres pequeño todo te parece tan guay, que te traten como un artista, que te lleven a maquillaje, que estén dos días contigo, que la grabación... Todo es increíble. Tengo que decirte que cuando se emitió, era verano, me libré de que hubiese colegio, ir al día siguiente al colegio, era verano y yo no lo vi. Me metí en mi habitación de la vergüenza y no lo vi. Pero es... ¿Ya tenías eso? Quiero decir, no porque ahora lo tengas, sino yo eso lo tengo ahora, pero cuando era niña me daba más igual. Sí, me daba vergüenza. A ver, es que imitaba a Ero Ramachotti. Cuando se emitabas a Bon Jovi o tal, ¿vale? Eras guay, pero a Ero Ramachotti era más duro. Y por ejemplo, la compañera con la que más amistad tuve, que luego siguió un poco, y luego con la veloesencia ya nos dejamos escribir y tal, fue Lorena, que estaba en Tucanames Una Hora, que ganó Operación Triunfo y tal. Hace poquito nos encontramos... Ah, la foto es la que subiste, que tenía victoria. Y hablamos un poco de ello. Cada una ha tomado rumores diferentes totalmente y tal. Nos dimos cuenta de que una de las participantes de nuestra edición y que nosotros conocíamos era Lara Álvarez. Y no lo hubiese pensado nunca y hacía Janet Jackson. ¿Qué opinión te merece ahora que la televisión se haya llenado de, al final, talent shows tipo La Voz, Factor X que ya no se emite pero tu canal suena, Operación Triunfo que vuelve, por lo visto? ¿Se parece que es una buena plataforma en la que lanzar unos artistas o...? Claro, es que yo no lo veo así. Yo lo veo más como un entretenimiento, como un programa de cantar, que está muy bien. Y sí que me gusta verlo y comentar, uy, pues está desafinado, o este, uy, qué bien canta este. O, ay, siempre se tiran por el flamenco, ¿sabes? Cosas así. O hasta que no pegan un grito y hacen un gorgorito, el jurado no lo flipa. No veo que necesariamente tenga que salir una carrera de ahí. Ajá. Y me encantaría ser jurado, o sea, sé que nunca voy a hacerlo. ¿En serio? Pero me fliparía ser jurado. Imagínate que vamos tú, alguien más y yo, de jurado. Pero es que yo lo pasaría muy mal porque diría, siempre diría algo bueno. O sea, me lo pasaría muy mal. Bueno, no tan mal. Claro, yo me los llevaría a todos porque sentiría mucha empatía. Pensaría, Dios, qué horror estar ahí, que nadie se dé la vuelta. O sea, sería la tonta que tendría el peor equipo siempre. Tengo entendido que habláis mucho de divas entre vosotros. Sí. ¿Cuál es vuestra favorita? Bueno, tú lo tienes súper claro. Yo Madonna, por supuesto. ¿Y la tuya? Bueno, no... Beyoncé. Está súper claro, es mi referente en todo ahora mismo. Me gusta hablar con él, por ejemplo, porque a mí me encantó cuando salió Lady Gaga y él le horrorizaba un poquito. Sí, no mucho. Mucho te horrorizas. Sí, ya me da igual, ya me van a dar. Ya lo he superado. Y claro, ese pique que había entre ellas dos, me gustaba discutirlo con él. Mi favorita es Lana del Rey, de verdad. O sea, que la odié cuando salió porque me parecía un producto súper artificial con esas uñas, ese pelo en directo que no tenía ningún tipo de... Ahora se quedó muy atrás. Se quedó muy atrás. Como fan, no puedes pedirle a una persona que esté inspirada durante 35 años. Este último disco me parece muy bueno, pero ya lo ha cagado con el anterior y creo que ha llegado un momento en el que no se le respeta igual. Sí que el anterior es un disco que hizo Deprisa Corriendo y se nota, es un batiburrillo de cosas que a mí me encanta, porque si hay un disco de eructos a Madonna, a mí me va a encantar. Pero sí que es verdad que yo, que eso lo reconozco. Una cosa que decía Beyoncé, muy bonita, que era que a ella le daba miedo que Madonna se muriese porque tenía la intuición de que no se le iba a respetar, igual que se ha respetado a Michael Jackson, a Bowie o tal, cuando su carrera es... Muy importante y ha hecho muy bien para el pop. ¿Cómo lleváis el tema de la fama? ¡Qué fama, hijo! ¡Hombre! No, no, o sea, quiero decir, estar en la Plaza del Sol y que te paren, que es un poco raro esto. Cuando yo, por ejemplo, con el moreno, con mi marido, a veces me paran y se hacen la foto y se van corriendo y él siempre dice... ¡Jo, es que no le importas nada! Solo quieren un trocito de ti y se van. Yo el día que no puedo salir a la calle, como le pasó a Lilia Allen, que iba en el metro y sufrió este acoso y persecución... ¿A quién? ¿A Lilia Allen? Tuvo una de estas. Iba una vez en el metro en Barcelona y me miraba al de enfrente y yo pensaba, me va a pasar. Se van a reconocerme y ahora no voy a poder salir del vagón. Nunca pasó. Me gusta, es divertido, ¿no? Que te paren, es bonito. Sí, es bonito que de repente te pare alguien y te pira una foto, o te diga, ojo, me encanta tu disco, esta canción, tal, o te manden mensajes. A mí me hace muchas veces como se enteran de las cosas. O sea, a tan cabos y se enteran y ponen cosas y tal, porque yo el otro día, lo voy a decir aquí, que ya me da igual. O sea, ayer vine de Alemania de ir a un concierto de Melanissi. Lo siento, soy fan de Melanissi. Y yo no dije nada porque me daba vergüenza. O sea, el típico guilty pleasure de no, no voy a decir nada porque tal. Pero es que yo no puse en ningún sitio que iba a verla y se enteraron, guau, que vaya muy bien el concierto, ahora te toca a ti ser fan, no sé qué, y no lo entendía. Me puse a investigar a ver si es que alguien me ha etiquetado y tal. Que es tol, que de que miedito, eso de miedito. Cuando me rompí el pie, estuve en urgencias con la pata así en una silla de ruedas como siete horas o así, y de repente me llegó a mi móvil una foto mía de la sala de urgencias con la pata así, porque se la había mandado alguien a un chico, ese chico a no sé quién, y a Tonino. Y Tonino me mandó a mí la foto y yo miraba alrededor como diciendo, no me puedo ver quién ha hecho una foto de este momento. Eso es lo malo de la fama. Porque hablando de cosas que dan miedito, la pregunta realmente dice, ¿tienes envidia de la página de Zara en Wikipedia? Pero no sé, porque sale hasta dónde cursaste la primaria. Pero ¿por qué no hace eso? No sé. ¿Cuál es mi cámara? ¿Quién ha escrito mi Wikipedia? ¿Y por qué sabe tantas cosas de mí? Es impresionante. Ya, yo no entro. Porque no me da... Por eso, porque me da miedito. No quiero saber que... Es como el plan, sale donde hiciste la primaria, donde hiciste la secundaria, donde estudiaste... Y también pone que esté casada ahí. Ya lo pone. Está actualizando. Yo me imagino que lo pondrá, pero no lo sé. Claro, están ahí. Hay alguien esperando. Ahora ya está poniendo... Ahora ya está poniendo... Era su primer hijo... Es su primer hijo y es chico y... O sea que esto todo... Wikipedia. Wikipedia.